Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti El Señor es el lote de mi heredad Y mi copa, mi suerte está en tu mano Tengo siempre presente al Señor Con Él a mi derecha no vacilaré Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti Por eso se me alegra el corazón Se gozan mis entrañas Y mi carne descansa serena Porque no me entregarás a la muerte Ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti Me enseñarás el sendero de la vida Me saciarás de gozo en tu presencia De alegría perpetua a tu derecha Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti